En aras del desarrollo y cuidado del medio ambiente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos firmó un convenio interinstitucional con la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso. Este acuerdo permitirá la creación de proyectos de desarrollo sostenible que beneficien a las comunidades de nuestro país. El convenio fue suscrito por el Dr. Orestes Cachaibosa, rector San Marquino y por el licenciado Carlos Cox Palomino, alcalde de esta localidad del Callao y egresado de nuestras aulas. Sé que ustedes van a lograr también ese sueño. Yo lo cumplí ingresando a la Universidad de San Marcos y ese sueño se cumplió. Logré terminar la universidad, pero siempre tenía ese sueño también de colaborar, de contribuir con mi comunidad. Soy carmelino de nacimiento y ahora tengo el orgullo de ser alcalde de mi distrito. Como San Marquino tenemos esa vocación de servicio, esa vocación de contribuir a nuestra ciudad, de contribuir a nuestro Callao y también contribuir a nuestro país. En el lugar donde estemos es importante contribuir. El progreso de un país radica fundamentalmente en la educación y en la salud. Si nosotros no hacemos, no tomamos esfuerzo para desarrollar y hacer eficientes estos dos pilares del país, no vamos a avanzar. Y para esto tiene que estar comprometido el gobierno local, el gobierno regional y la academia. Por otro lado, un equipo de voluntarios de la Dirección General de Responsabilidad Social realizó unas dinámicas con los alumnos de los colegios Augusto Salazar Bondi y Regina Paxis, quienes recibieron información acerca de nuestra universidad. En este evento se hicieron presentes otras autoridades de ambas partes, como el doctor Omar Álvarez Díaz, jefe de la Oficina Central de Admisión, el doctor Manuel Llampufé Cornetero, director general de Responsabilidad Social y regidores de la Municipalidad de Carmen de la Legua.